Los chilenos necesitan volver a aprender todo son capaces de aprobar semejante porquería de Constitución y semejante liderazgo que ya lo aprobaron para ser presidente así no es así una trampa con la que ganó, bueno, ellos aprobaron la trampa eso te da un síntoma de la involución histórica la involución el Chile va para atrás como toda América nosotros tenemos una sola ventaja respecto a todos los demás, que como empezamos nosotros, ya sabemos el sabor de la caca ya sabemos a donde podemos llegar ya exportamos 7 millones de ciudadanos por las carreteras de América Hispania, ya sabemos lo que es el sufrimiento y la desintegración de la familia, ya sabemos lo que es el hambre, ya sabemos lo que es la hegemonía de burócata repugnante a la cabeza de las instituciones públicas ya sabemos el fracaso de esas ilusiones ya sabemos el fracaso de todas esas teorías que ahora están experimentándose en muchos otros países pero nosotros tenemos ya un posgarado de tres a la vida entonces, ¿qué puedo decir? esperemos mañana a ver qué van a resolver los chilenos pero ya el mal está hecho el mal está hecho en el momento en que ese señor es presidente y en que fue posible ¿cómo Argentina? ya voy para allá ya vamos ya vamos para allá decía que ya está el mal hecho porque pues no, el hombre es presidente del Partido Comunista pero no es ni siquiera mira yo que me va a salir lo viajado cuando yo estaba pequeño pequeño jovencito de 17 años yo vivía un año en sí estudiaba en la Universidad Católica Santiago estaba Eduardo Frey Montalva presidente y yo conocía a los chilenos y a Chile de cerca después fui una vez que cayó Pinochet no, una vez que cayó Allende perdón y vi el proceso de Pinochet de cerca también yo puedo estimar que yo había leído y conocido más o menos detalladamente la política chile y te puedo decir yo nunca llegué a pensar que Chile con lo que había logrado de avances excepcionales con Pinochet que fue todo lo brutal y todo lo déspota y todas las calamidades que quieran agregarle a Pinochet se van a quedar cortas porque Pinochet efectivamente fue una purga de burro la que le metió a ese país fue un cambio drástico en las conductas políticas del Estado etcétera y bueno cada quien agarró la dosis que le tocó de esa purga histórica del Pinochet pero no había derecho a que no aprendieran de haber convertido a Chile de un país pobre digamos casposo carrasposo como se llama un país en la miseria colectiva que no hayan convertido después de la experiencia de Allende o mejor dicho llevando a Allende hasta el final los como se llama las taras de la sociedad chilena que llegara Pinochet y corrigiera el grueso de esos datos de la realidad chilena y transformó a la sociedad chilena en una sociedad bastante equilibrada económicamente y una recuperación impresionante de todos los índices de vida de libertad etcétera y que vengan esto ahora a derrumbar toda esa vaina sobre el texto de que Pinochet se llama el tema derecha y que ellos son ver lo que se ve en las plazas unas cosas espantosas bueno porque tú estás hablando de las aberraciones de las llamadas de los grupos estos de transformistas de de los ojo que hay hay reacciones y reacciones tú sabes quiénes son los principales enemigos de la LGTBIHQ no sé qué hay corrientes homosexuales contra el homosexualismo oficial de esas siglas lo confirmo porque tengo muy cercanos muy cercanos que nos falta sangre por las venas lo confirmo ya bueno en España el partido más popular entre los homosexuales es Vox acusado de homofóbico y acusado de todas las talas había y por haber por estos por estos que han visto pero Vox dice que que no metan en la cama las ideologías políticas que no que no distan pautas para cómo comportarse sexualmente que se dejen de baña y todo Vox lo que estás proponiendo es que se maneje ese tema con madurez bueno Chile es lo peor de la de la degeneración política de esos grupos de de araganes desocupados de vagos y maleantes que hacen política en base a la digamos a los aprendizajes sexuales de estas corrientes y bueno ya les llegará el día en que sean repudiados a su vez ellos porque el resto la mayoría de la sociedad es digamos de costumbre yo no voy a decir sana o no sana de costumbre racional y para mí no es racional andar en una plaza pública haciendo actos morales de toda clase eso no es correcto no es normal eso no es verdad que sea la sociedad chilena esos son segmentos segregados segmentos podridos de la sociedad pero eso es indefinible ese debate gracias